Hola que tal chicas, chicos, como habéis visto en el título del vídeo os vengo a traer los regalitos de Navidad así que si os interesa, quedaros a verlo Bueno, como visteis por Instagram me trajeron varias cositas porque aquí celebramos un poquito Papá Noel y lo demás viene en Reyes así que nada, voy a ir comentándoos en Papá Noel que me trajeron, ah sí, me trajeron una bolsita que os la voy a dejar por aquí que es un masaje descontracturante, bueno, 45 minutos de masaje y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de utilizarlo en Navidad, ay, perdón, en Reyes, vinieron, vamos a ver os voy a mostrar lo primerito, esto de aquí este paquetito, vale, que vino a casa de mis padres y son todas estas cositas de aquí de maquillaje que no había probado, evidentemente, esta máscara de pestañas que a día de hoy no la había probado todavía no sé qué tal será y tengo ganas de probarlo este pinta labios que, a ver, yo me he cogido el tono 125 porque creo que será de los que mejor me acople a mí, vale así para el trabajo y tal no sé, tiene buena fama estos vinil no los he probado todavía así que tenía muchísimas ganas y me cogí, porque, eso, me trajeron también esto de aquí son dos glosses también de la, de la, es una línea parecida a esta, vale esta es vinil y esta es lifter gloss este es transparente con perlita y este es como un rosadito, así, no sé cómo deciros también con perlita porque estos también están sin perlita pero ya que era un gloss yo quería que fuera brill, brill nada, esto fue en casa de mis padres más cositas aquí en mi casa yo había pedido a la carta de los reyes magos unas cosas más funcionales que era para arreglar esta mesita que tenemos aquí abajo, vale y eran unas patas con unas ruedecitas que os las voy a mostrar en la foto que os mostré por Instagram que si no me seguís, pues ya sabéis me trajeron las patas y las ruedecitas bueno, otra cosita que me trajeron los reyes fue esta colonia porque yo en la carta pedí una colonia fresquita para todos los días y me amanecieron con esto bueno, es esta de aquí la verdad es que huele me encanta como huele huele a manzana y va con esta pequeñita, vale me parece ideal porque yo por ejemplo tengo esta de aquí que es la burger, creo que se llama y va súper bien porque esta es la que te quedas dejas en casa y por ejemplo si te vas de viaje para llevar en el bolso cosas así pues te llevas esta de aquí y la verdad es que va súper, súper bien bueno, para casa también nos trajeron esta de aquí os voy a mostrar la foto y es una tucha vale porque la nuestra se había estropeado y hacía tiempo y queríamos renovarla así que se la pedimos a los reyes magos y nos la trajo y la verdad es que va súper, súper bien os voy a dejar el link abajo por si os gusta y os interesa y qué más, qué más, qué más bueno para mi marido le trajeron un palomitero que es este de aquí y la verdad es que funciona súper bien y le ha gustado mucho también pues palomites para hacer que os lo voy a dejar todo linkeado abajo por si os interesa y a la niña le trajeron una cosa de bilis vale así que pero bueno ah y este jersey que llevo que estoy enamoradísima de él o sea es súper dulce súper ay me encanta fue el amigo invisible del trabajo dudo que esa persona esté viendo el vídeo pero bueno lo agradecí allí porque me encanta o sea es un jersey de estos anchotes y la verdad es que va súper cómoda y súper calentita me encantó no sé son de estos colores no tenía ninguno de ese color así que acertó de pleno a la niña también le trajeron una colonia que es esta de aquí para que la veáis no sé qué nombre tiene pero bueno le trajeron esta colonia y también le trajeron esto de aquí es un microscopio en telescopio os voy a dejar los links abajo por si os interesa ya os digo y la verdad es que funciona muy bien es de niños evidentemente no tiene la nitidez y la de adulto y de tal pero pues a niños y para alentarse en el mundo de la ciencia la verdad es que está muy muy bien y qué más qué más qué más el Monopoly Junior y y esta casita de de Gabi y sus muñecos o algo así Gabi los Gabigata no sé cómo se llama esta de aquí es que yo con los nombres voy a algo perdida vale pero creo que es Gabi y sus gatos o algo así no sé para los niños seguramente sabrán quién es a mi marido también le trajeron un pijama y qué más era qué más era no me acuerdo la verdad es que como hace ya varias semanas no me acuerdo de todo porque evidentemente no lo tengo aquí ya está puesto en uso ya están jugando la niña con sus cosas mi marido con las suyas lo mío está montado entonces no lo tengo aquí lo tengo en una foto y la foto está en el móvil y es por la que estoy grabando así que no lo puedo ver Papá Noel también le trajo a la niña es que voy saltando de una cosa a otra porque me voy acortando de cositas el Mastermind os lo voy a dejar aquí es un juego así de memoria de lógica y demás muy muy bueno y también para Reyes un libro con un montón de cuentos 101 cuentos creo que era de estos infantiles que cada hoja es un cuento así es la forma de leerse un cuento entero antes de dormir y iniciaros un poquito en la lectura y a mi marido también le trajeron una crema de estas hidratante busta antiarrugas no sé qué y un corrector no sé un corrector perdón una crema con rulón para la zona del contorno de los ojos también le trajeron un secador porque hacía tiempo que buscaba uno y la niña y yo tenemos uno y los Reyes Magos le han traído otro a él y a mí también me trajeron no la podéis ver porque está puesta en el móvil pero os voy a poner una foto por aquí una carcasa para el móvil y para las camaritas pequeñas y qué más eran unas crocs para ir por casa pero tienen tacón eso es lo que me extrañó un poco tienen un poquito de suela pero bueno van muy bien son blanquitas no son rosas chillón como las que tengo ahora mismo así que muy muy bien no me acuerdo de más cosas ¡ah sí! a la niña le trajeron un monopatín veremos si no se parece la crisma pero bueno creo que eso ha sido todo y ya llevo un rato diciendo cosas muy desordenadas ¿vale? pero bueno eso ha sido todos los regalitos de navidad ponerme abajo en comentarios que os han traído a vosotros si os han traído maquillaje si os han traído ropa si os han traído ponerme abajo en comentarios que me encantaría leeros así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido y si es así dadle un me gusta suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho dadle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete! 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 Chau!